Hola amigas y me gusta el coleccionismo, gracias por estar ahí un día más Y aquí os traemos la caja de esta colección de Fantasy Riders 3, el surgir de los dragones Y hemos aquí, como visteis en el vídeo de presentación, una cajita de 50 sobres Ahí lo tenéis, 50 sobres al precio de un euro, los dibujos tampoco tienen mucho Este aquí el dragón y este aquí otro, vamos a ir abriendo esta caja y viendo del ritmo que tenemos Veremos si hacemos la apertura de los 50 sobres o por el contrario solo hacemos la apertura de 25 Quiero ver, a ver si lo podemos apreciar, vamos a ver, esto es 25, los otros los dejamos ahí Y es a ver si lo vemos aquí, que tienen que ser 6, 2, 3 Y aquí no va a estar No va a estar, no va a estar Y que es lo que digo que no va a estar, porque en teoría hay 6 sobres diferentes Dependiendo de las cajas que haya, vale, aquí en esta caja solo tenemos 4 diferentes Y si cogemos los otros sobres mirándolo, yo creo que tampoco los vamos a tener Que nada, que nada sea, los 4 Bueno, pues al final, porque los tengo guardados en otro sitio, al final del vídeo, vale Os voy a poner imágenes de los 6 sobres diferentes que hay Y dependiendo de las cajas suelen venir o no suelen venir todos, vale Entonces os lo pondré, para que por si queréis tenerlo para vuestra colección Pues lo cojáis, vale Bueno, vamos a empezar con estos sobresitos A ver cuáles son los que nos salen Y cuántas son normales, cuántas de edición, no de edición limitada, no, perdón Ah, pues puede ser, que sí que aquí nos salga alguna de edición limitada o no Pero bueno, vamos a ir viéndolo Vamos a ver, aquí tenemos una plata, vale Oro, por aquí la dejamos A ver, que se vea bien Plata, oro A ver, la legendaria, estas eran básicas, básicas, básicas Las ponemos por aquí Que van a ser muchas Ya ves si ya con esta cajita, más o menos también Completamos casi toda la colección, ¿o no? Bueno, aquí tenemos una de bronce ¿Veis? Una stroke No me enrobe mucho Otra de oro Esta aquí Una, dos, tres Y cuatro Como ya habéis visto Vienen Seis cartitas por sobre Y según como vemos aquí en los sobres, ¿vale? Tenemos que son 269 cartas base 34 oro, 34 plata, 34 bronce 9 platinos 9, 6 legendarias Perdón 5 acero Y 5 titan Bueno, vamos a poner estos siguientes sobres Una legendaria, bien Dragón espectral Es que tiene también como unos brillos diferentes Pues bien, esta más Primera legendaria Tenemos aquí otra de bronce Y estas que serán las básicas Una, dos, tres y cuatro Bien Siguiente sobre Finalmente llegamos una legendaria Dos bronce, dos oros, una plata Vale Vale Este que más ha abierto este sobre Pero bueno Venga Una de acero La primera que nos sale Creo que la tenemos repetida Otra de bronce ¿Veis? Esta es otra de bronce Por aquí Uno, dos, tres, cuatro Básicas Siguiente sobrecito Vamos a hacerlo rápido De luego Me arregañáis Que tardo mucho Platino Yo creo que es la primera de platino Que nos sale Dragón de los pantanos Sabéis que tiene también como unas Una serigrafía que parece en tres dimensiones Está bien Chula Y otra Y otra Plata Y tenemos aquí Las cuatro básicas Siguiente sobrecito Normalmente la mayoría de los sobre Vienen con dos especiales Oro, bronce y demás Y luego las normales Y luego las normales Bronce Otra más Oro Y luego así ya veremos las cartas que nos salen cada una Otra cuatro En las básicas En las básicas Siguiente sobre Tenemos aquí otra de bronce Y oro Bien Aquí las otras cuatro Ahora esta vamos a hacerla aquí así Vamos a cortar unos cuantos sobres Porque así también nos gusta a nosotros Guardarlos para la colección No de la otra forma que se destroza mucho Y así ya Aunque es un poquito más lento Pero bueno Cortamos estos cuatro Vale Ahora lo enseñamos Y luego ya los otros De forma Rapidita Venga Vamos allá Y es Otra plata Bien Un gladiador Plata ahí Y otra de oro Nada más La cosa Siguiente Bien Toma Del frasco carrasco Una legendaria Dragón de las tormentas La tres seis tres Ya tenemos dos legendarias Ya sabemos que por lo menos por caja Como mínimo De momento yo creo Sale dos legendarias Aunque han quedado un poco ahí Fuera de plano Pero bueno Luego la enseño Y otra de plata Ahí está No va mal De momento con las dos legendarias Y yo creo que Si no son las que nos faltaba Para complementar Las legendarias Una otra de bronce Y otra de oro Yo creo que Nos va a faltar Muy poquito A ver esta Que nos liamos Bueno Siempre Titanio Bien Titanio Estas son también De las difíciles De conseguir Una titanio La ponemos ahí Y plata Que está arriba Que no se ve mucho Pero bueno A ver Espérate Vamos a bajarlo Que así todo Un poquito Vale Para que se vea también Un poquito más Legendarias Las de bronce Y las de plata Vale Así la veas Un poquito mejor Versed base Siguiente Sabrecito Yo creo que a lo mejor Si podemos abrir La caja O una de platino Otra más Dragón verde Ahí está Y bronce Vale El señor dragón Bronce Y las cuatro básicas Que no me entretengo Las básicas Porque Toda muchas reptes Y demás Y realmente Lo que a nosotros Nos interesa Es saber Las cuantas de plata Salen Cuantas salen De oro Legendarias De platino Y demás Vale Pues ya está Yo creo que la mayoría De la gente Comprando una cajita De estas Se completará El set base Yo creo Yo creo Que sí Próximamente Bien 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 Platino Otra de platino Que nos ha salido Aquí Amfiptero 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 Platino Platino Y otra de bronce Un cartelito De este Para las instrucciones Otra de las básicas Vamos Ya nos va quedando menos Vamos allá Una de plata La ponemos con la plata Y Una de oro Otra más De oro La ponemos Con las de oro Y las cuatro básicas Ahí está Vamos a poner Siguiente 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 No va más La cosa Y Bien Muy bien Otra legendaria Toma ya Tres legendarias Llevamos De momento Tres legendarias Y otra de bronce Que es Esta si la teníamos Las cuatro básicas Y ahí Siguiente Siguiente Venga Si me van quedando menos Tenemos una de plata Las ponemos Con la de plata Y aquí solo nos va a salir Una especial Una Dos Tres Cuatro Y cinco Pues sí Aquí en este sobre No hemos tenido suerte Pero solo nos ha salido Una especial Que es la de plata Venga Bronce Y oro Está muy bien Tiene una Seografía Chula Siguiente Que no va más Hombre Que sería otro legendario Que fuesen cuatro Perfecto Titanio La misma La misma Nos ha salido repetida Como lo veis aquí Repetida Una de titanio Bueno Ya la tenemos Para los cambios Y otra De Plata Y Las cuatro básicas Siguiente Vamos allá Plata Y oro Y oro Y nuestras cuatro Venga Vamos a por otro más Y yo creo que Lo vamos a hacer En dos partes A cero Otra más de cero Que esta Si nos recordamos No lo teníamos Si os fijáis También aparece ahí Como Unos efectos Entre dimensiones Y bronce Ahí está Siguiente Siguiente Sobre Ya nos queda menos Tenemos Plata oro Y Los cuatro Siguiente Sobre Nos quedan tres Que yo creo que Vamos a hacer Como dijéramos Parte uno Y parte dos Bronce Pues aquí también Solo vamos a tener Una Que es la de bronce Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Básicas Vamos A por los dos Últimos sobres De otra Primera parte Para no hacerlo Muy pesadito Otra de plata Otra de oro De las cuatro Básicas Vamos a por la última Tanda Vamos allá Recordemos Que os suscribáis Al canal Para no perder Ningún vídeo Y Bien Vale Una de acero Que es repetida Como la anterior Vale Que no se había salido Pero bueno Como dijimos Para cambios Y bronce Y las básicas Bueno Por el momento Nos han salido Tres legendarias Vale Dos De titanio Aunque repetidas Tres De platina Vale Tres De acero Aunque dos son repetidas Y de bronce Han sido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece De bronce De plata Yo creo que Más o menos Va a ser igual Yo creo Seguramente Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Vale De plata O sea que Trece Doce Y a lo mejor De estas Hablan de momento Diez Yo creo No sé Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ion Vale Pues nada Está aquí La primera parte Vale De estas cartas Que nos han salido Especiales De acero Titanium Sobre todo Las legendarias Que nos han salido Tres No sé si saldrán Cuatro No saldrán Más En la otra Vídeo Que pondremos Pero de momento Nos han salido Estas tres Que está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta yo creo La tengo más reducida Pero esta no Bueno Lo he dicho Amigos En mi coleccionismo Gracias por estar ahí Un día más Y hasta aquí La primera parte De este unboxing Vale De la caja De 50 sobres De la colección Fantasy Redes 3 El resugio de los dragones Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós